Bueno, Marc, buenas tardes. Buenas tardes, vamos con las preguntas. Nahuel Patiño, de Paladar Futbolero. Desde lo estratégico y tomando los 90 minutos del partido, ¿dónde sentís que estuvieron las fallas o los puntos débiles del equipo? En la mitad, en la mitad. Creo que arrancamos bien en el primer golpe, en el primer gol, creo que el equipo sintió el impacto y después no hicimos pie. No hicimos pie, nos costó mucho el partido. Y creo que fueron justos ganadores. Esta es la realidad, no fue muy bien. Marcelo Patroncini, para Bermud Deportivo, ¿reterminó el invicto? ¿Duele más por el rival o por la forma? Esperaba otro partido, como el de los primeros 10, 12 minutos, cuando arrancamos muy agresivo. A ver, esto es fútbol. Como le digo a los jugadores que disfrutaran este momento del partido, se dio que no nos tocaba perder, hoy nos tocó. Lamentablemente en el Clásico, pero esto es fútbol. Hay que levantar la cabeza, como le dije. Ni antes éramos un fenómeno, ni ahora somos un desastre. Hay que buscar el equilibrio y seguir, que esto es muy largo todavía. Obviamente que no pensábamos perder así, pensábamos tener otro tipo de protagonismo, pero no se dio y no sirve, no sirve. Siempre digo lo mismo, por ahí un bife en algún momento nos despierta y nos ubica donde realmente tenemos que estar y saber qué tenemos que hacer para mantener el equipo lejos de la tabla del descenso. Mariano Fernández, para Solo Platense y que pasa web. ¿Qué crees que le faltó al equipo en lo táctico para poder generar más profundidad y complicar a Tigre, ya que Platense tuvo poca llegada? No resolvimos el medio, no lo pudimos resolver, a pesar de que hoy hablamos con los chicos, creo que te vuelvo a repetir, hasta el primer gol se vio un equipo y después de ese golpe nos entraron muchas dudas y el partido se nos hizo muy pesado, no logramos hacer pie, después del gol no logramos hacer pie en ningún momento. Hernano Donel, de Universo Deportivo, ¿del rendimiento de hoy hay algún aspecto que se pueda rescatar? Los primeros 10-12 minutos que tuvimos dos opciones, rápido, apenas sacamos, siempre digo lo mismo, si por ahí haces el gol pueden manejar otras cosas, pero yo te digo, no resolvimos la mitad de cancha, el equipo quedó estirado, le dimos la posibilidad a Tigre que haga lo que mejor hace, que pases entre líneas, pasar los marcadores de punta, no llegamos a presionar nunca, nos quedó estirado el equipo y cuando tuvimos la pelota nos costó, nos costó elaborar juego, así que nada, quizás dentro de la bronca todo hay que buscar lo positivo y que todos entendamos para qué estamos. Última pregunta, Sebastián Koch para Tays Sport, ¿te cree que Mauro Zárate pueda estar frente a Barracas el próximo partido? Esperemos que sí, ojalá entrene bien esta semana y pueda estar bien, así que es importante que estén todos y sobre todo en este momento que he venido a perder el Clásico, pero bueno, seguramente, ojalá puedan estar todos, que eso es lo más lindo para un entrenador, tener a todos y poder resolver algunas cuestiones para el próximo partido que va a ser tan difícil como este. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Claro, gracias a ustedes.